Hola chicos, bienvenidos a otro capítulo de Callequeando, soy Dayana Y yo soy Jorge y nos encontramos en el séptimo capítulo de Callequeando Nuevamente acá en la Plaza de Armas con una linda fuentecita de fondo Como verán chicos, hoy hay presupuesto, hay plata Ya se pagó la zap, estamos bien ¿Saben qué? La semana pasada me quedé con unas reganas Pero ganas mil de comer una pizza de pollo catupiry con el borde relleno Sí, la verdad, Dayana, había una regana de comer pizza No, no, no se pudo, creo que no se pudo Sí, pero hicimos una rica y barata, porque... Gente, clásico, porque vamos en... Y si... ¿Eh? ¿Miqueas? No sé, no sé Desapareciste, man No te apareciste, te quedaste en quiebra Sí, el último Pancho Cora medio que... Había hambre y me quedan tendén, no, no ¿Sabes qué, Miqueas, tenemos unas reganas de comer pizza, tranquilo, estamos retornando No, si vamos a quitar plata No, 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 oye, vamos a hacer la vacita, vamos a dar retornos ¿Cuál es tu pizza favorita? ¿Cuál es tu pizza favorita? El más top. El de pollo, catupirigo, catupirigo, como sea que se ve. Muy bien, con una coca bien fría. ¿Agua? Ay, qué taseo aún. No, 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 cállate. Mi tía firme. Mi tía firme. A partir de ahora. ¿Y vos? Y no sé, la verdad que a mí cualquier pizza ya me va a ir. No, pero tiene que una que te guste. Y yo iba a decirle de pollo, catupirigo, pero mi tía firme. ¿Estamos todos de acuerdo con pollo, catupirigo? Sí, estamos todos de acuerdo. ¿Vamos a preguntarle a la gente? Vamos a preguntarle a la gente a ver qué opina. ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita? Bueno, yo sé que es un gusto raro, ¿verdad? Pero a mi tipo, a mi opinión, es la de mayonesa con piña. Mayonesa con piña. Sí, hay gente que yo sé que me van a criticar por eso, pero yo superé mi miedo. ¿Superé mi miedo? ¡Esta, Yuko! Bueno, sí, bueno. La mía es la de muzarella. ¿Muzarella? Muzarella. ¿Alguna persona le quiera mandarle un saludo? A Claudio. Bueno, buenísimo, mamá. No te olvido de conectarte este viernes a las 9 de la noche por Buena Química TV. Perfecto, gracias. Vamos a ver. Hola, partners. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿A qué place se dedican? ¡Ay, agarra! ¿Qué hacen? Somos skaters. Oye, estamos con la pregunta del día para Buena Química Live y es, ¿cuál es el sabor de pizza favorito de cada uno? Decime el tuyo. Ah, Katy, periódico en pollo. Es el mejor. ¿El tuyo? Katy, periódico en pollo. ¿Cuál es el sabor de pizza favorito? Ay, no. Gracias. ¿A ver dónde estás, señora? No, no entiendo. No, no. Le gracias. Bueno, estamos con la pregunta del día, que sería, ¿cuál es el sabor de pizza favorito? A veces surge uno de catuturiri y a veces uno de mozarella, pero depende del día. ¿A usted le gusta ponerle queso arriba? No. ¿A nadie? No. ¿A ustedes? El que tiene aguacate. ¿Qué? Con aguacate rico. ¿De pollo? Con mozarella. Con mozarella. Gracias. Somos el equipo de Buena Química y estamos con la pregunta del día, ¿qué sería, cuál es su sabor de pizza favorito? ¿Del qué? El sabor de pizza. Y la pizza con queso, así. La simple. No sé. Gracias. Bueno, chicos, como estoy morando demasiado de pizzas fuera de sabores raros de pizza, vamos a irnos a comer al purete. Pero con una condición fuerte. Acá, Miquea y Jorge van a tener que adivinar el sabor de las pizzas. ¿A mí no? Si se trata de comer, no vamos. 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 Ahora voy a entrar al purete. Estas chicas se van a llevar una hermosa sorpresa. ¡Ali! Hola, muy buenas noches. Buenas. Quiero lo especial de la casa, vamos a ver luego. Claro que sí. Que se hace fresa luego. Confiamos. Gracias. Bueno, tampoco me llamas. 10 segundos más tarde. Hija de mil, qué rápido. La pinta que no le quiero dar. Bueno, chicos, la pinta que tiene esta pinta no se imagina. Estoy escuchando un olor. Levanten, estoy haciendo demasiado buena con ustedes. A ver. No secuestraste todavía. ¿A quién la vamos a ir primero? Miquel. ¿Será Miquel? ¿Está en tu mano? ¿Está en tu mano? No huele, Miquel. ¿Se vale oler? Ah, ¿no se vale? No. Fue ilegal. Pero no, pero... ¿Qué sucesa? Ya. Estar cerca tu boca, vale. No, 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 no. Espera, es que no sacaron los servilletos. Espera. Espera, espera. Bueno. Dale, Mucón. A ver, que me da pegado. A ver, que me da pegado. Estoy confiando. ¿Napolitana? No. Jorge, ¿qué es? ¿Lo pegaste bien? No sé. No sé qué es ahora exactamente, pero o es tomate o es morrón rojo. Lo aceptaste un nivel. ¿Es morrón rojo? O sea, la pizza, sí o sí, tiene tomate. ¿Es morrón rojo? No. ¿Qué es? Yo lo puedo, no puedo. No puedo seguir. ¿Están pegando aliento, amor rico? Bueno, última oportunidad. ¿Vamos a ver? ¡Correcto! Acá, punto de ver, y queda. ¿Veicón? ¿Acon? ¿Veicón acebollao? ¡Veicón acebollao! Jorge, dos veces, no confió bien, vos. No, no, no. Espera, hago una segunda. No te vio. Llevo 10 o de a mi mano acá. ¿Ves? Están esperando ya. Ya reabré. ¿Sabe quién le veía? ¿Quién te corre? Ahora me voy a contar que a Diana le puso queso ¿Qué más o qué? No, nada Puede ser que sí y puede ser que no Morron, napolitana Morron ¿Nada que? ¿Morro? Junto con la porqué, la pinta de morrones ¿Pero qué? Bueno, pero el de Viquea tiene ketchup y el de porqué tiene mayonesa Chicos, yo voy a quitarse las vendas Y vean la hermosura de pinta de la historia ¿Te pusiste qué? No, nada Y ahora es la segunda Chicos, yo me estoy arrepintiendo de esta lente ¿Por qué? Sí, claro No, nada No, nada Jajaja Que elige producción, ¿cuál primero? Tienes que ir. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Sí ¿Ya está? Se va a cerrar Ah, no, está Espera Toma ¿Ya? 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 El molino que le está pegando a Mikia, no me ha quedado así. Nunca había alguien con tanta pasión como Mikia, por favor. ¿Napolitana? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos por la segunda! ¡La segunda! ¿De acuerdo? Y última. No le pongas nada, por favor. No, no tiene nada. Las manos del chef ya... ¡Tarón! ¿Y cómo...? ¿Pollo con atubre? ¡No! ¡No! Parece que tiene que desochegar. Pero te siento normal. Vamos bien. Vamos por un camionazo. ¿Pero qué clase de carne? ¿De qué animal? ¿De cuánto tiempo estuvo vivo? ¿De qué granjas? ¿De qué granjas? Granja Don Quijote. Carne de vaca. Parece picaña con queso cheddar. ¡Jorge, aceptaste! Esta es la especialidad de la casa. Picaña con cheddar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Pura cheddar! ¡Gracias a Pura cheddar! ¡Demasiado Pura cheddar! ¡La mejor pizza que comí! Es mi pizza. Esta especialidad... Dígamos, no... Si no, soy la mejor. Soy la mejor. ¡No! ¿Cómo? Soy la mejor... ¡Soy la mejor! ¡Ya! ¡Ahora sí cerramos! ¡Hey! ¡Nos vemos a la próxima edición! ¡Nos vemos! Bueno, ahora sí se puede comer ¿Cuál quieres, Juan? Yo quiero el de carne